Elecciones internas en Venezuela. La oposición del país votaba el domingo para elegir un candidato único que enfrente al presidente Nicolás Maduro en 2024. La elección se celebra cinco días después de la firma de un acuerdo dentro de un proceso de negociación entre gobierno y oposición que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año que viene, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Estados Unidos respondió aliviando por seis meses sanciones petroleras contra el país, aunque lo condicionó a que se levanten inhabilitaciones, un tema espinoso en el que el gobierno no quiere ceder. Los sondeos pronostican la victoria en las internas de María Corina Machado, del ala más radical, pero que está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que le impediría inscribir su candidatura. Las internas fueron organizadas por la propia oposición, que descartó la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Eso trajo enormes problemas logísticos, desde la definición e instalación de centros de votación hasta la acreditación de miembros de mesa y testigos. La oposición venezolana está muy fracturada, sobre todo después del fracasado experimento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, que colapsó en enero pasado. Gracias. 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 Gracias.